Un grupo de 180 alumnos de 800 que integran la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, reciben clases en las instalaciones de la misma, la cual mantienen en su posesión 20 catedráticos adheridos al Sindicato Universitario de Maestros, a quienes les fueron retiradas sus cargas académicas. Verónica Claudia Macedo Palacios, maestra de Ciencias de la Enfermería y representante de los 20 maestros inconformes, indicó que su principal demanda es que se destituya a la directora actual, Luisa Chávez Solano, y que sean contratados nuevamente. Contrario a lo que había señalado la directora, la representante de los docentes despedidos, manifestó que Luisa Chávez Solano no se ha presentado en las mesas de diálogo porque dijo no tiene la intención de dar solución a sus demandas. En la postura de la destitución de la directora ha habido las mesas de negociación, donde por parte de nosotros ha habido representación y la que no ha llegado a las mesas de negociación es la directora. Ella es la que no se ha presentado, ella es la que está en una cerrazón total para llevar a cabo la negociación pertinente. La cuestión sindical, sí es cierto, pero en ningún momento avalados o protegidos por el rector, eso no es cierto. No, 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 relacionan esa situación porque una docente pertenece a esa asociación, pero eso es aparte, eso es muy independiente. ¿Cuál es la maestra Gabriela? A la maestra Gabriela. Entonces quieren tomar a enfermería como el pretexto para negociar en las otras unidades académicas. A la prepa 3 en Guajuapan, enfermería Guajuapan y prepa 4 en Tehuantepec. Idiomas también, ciencias. Negó que su movimiento esté relacionado con la organización 14 de junio, como lo señaló la directora de la Facultad de Enfermería. Explicó que estas acusaciones se deben a que la abogada en derecho penal, Luz Gabriela Jiménez Rodríguez, trabajó para esa organización años anteriores, previo a formar parte de la plantilla docente de la Facultad de Enfermería. Con imágenes de Azarel Guevara, informó para MBM Televisión, Karime Cruz.